Los parlamentarios andaluces del Partido Popular por Málaga han registrado hoy en la delegación del Gobierno andaluz una serie de peticiones para reunirse con los delegados de la Administración Autonómica. Quieren saber en qué situación se encuentran los proyectos pendientes en la provincia. Lo que queremos es aclarar en dónde se encuentran esas promesas, qué futuro nos espera con ellas, si ahora la excusa de que no hay dinero porque estamos en crisis, que es verdad que en sí mismo no es una excusa, pero en este caso que nos ocupa sí lo es, porque son todo promesas que están realizadas con nuestra provincia hace muchísimos años. En muchos casos, afirma Oña, llevan pendientes más de 10 años, por lo que según la parlamentaria, la Junta falta su compromiso. En este sentido tenemos que denunciar la falta de seriedad y el engaño que ha habido con esta provincia en muchísimos aspectos desde la Junta de Andalucía para obras importantísimas. Y no hablo solo de la ciudad, hablo de la provincia en general, queremos pedir diálogo. Es por esto por lo que los ocho parlamentarios quieren reunirse con el delegado del Gobierno y los delegados provinciales. Hay hasta ahora un oscurantismo total y absoluto, no contestan a nuestras iniciativas parlamentarias, no nos aportan los datos que solicitamos, no sabemos nada de todo aquello que está en el limbo de las promesas electorales y por eso pedimos esta cita en una intención absolutamente en positivo de conseguir diálogo para trabajar por Málaga. Son más de 60 los principales proyectos pendientes en nuestra provincia, como la finalización de las obras del Metro, la Autovía del Guadalhorce o los puertos deportivos. Pero no solo en materia de infraestructuras, también en sanidad, donde ha habido un recorte este año de 945 millones de euros. Desde hace más de 10 años el Hospital Fungirola Mijas lo prometió Chávez en una visita a la ciudad para empezarlo de inmediato y han pasado 10 años y ni tienen los terrenos, engañaron también diciendo que los tenían y no los tienen. Igualmente en educación la Junta presenta asignaturas pendientes, ya que en la provincia hay 3.500 alumnos estudiando en aulas prefabricadas, problema que también afecta a nuestro municipio. En las lagunas, en Marbella, en Fungirola, en tantísimo, en Ricón de la Victoria, no sé, en tantas ciudades o pueblos de nuestra provincia hay promesa que son de años y que en algunos casos ni siquiera se han gestionado los terrenos, ¿no? O sea, que no nos pueden decir que por la crisis, sino es que no han hecho los deberes directamente. Con estas reuniones que hoy solicitan, los populares esperan trabajar juntos por el futuro de Málaga y los malagueños.